De revés, trabajo en situación de oposición comenzando por una situación de intercambio en consistencia revés contra revés, pero uno de los dos jugadores cuando él quiera puede cambiar y coger con la derecha el comienzo del punto y a partir de ese momento con esa derecha invertida puede tirar en cualquier dirección y se abre el punto por lo tanto aparece la incertidumbre y nuevamente la toma de decisiones. ¡Gracias!